Según el alto oficial, la situación más preocupante se presenta en la estación del norte de la capital santandereana, en donde permanecen varias personas capturadas en proceso de judicialización y sindicadas. Tenemos 294 distribuidos en las cinco estaciones de policía. ¿Es un peligro también tener a esa gente en esos lugares? Es un riesgo, pero hemos desplegado toda la actividad de nuestra seguridad y hasta en lo que llevamos, son varios años atrás que se trae este apoyo a la justicia, tenemos nosotros las garantías de que aquí no van a lograr lo que pueden estar estableciendo pronto fuga de presos. Esta grave circunstancia obedece a los problemas de sobrepoblación y las condiciones higiénico-sanitarias en los establecimientos penitenciarios de la región, lo que impide el ingreso de más internos. Ya creo que conocimiento y con causa saben que nuestras cárceles que tienen Bucaramanga y Santander, estamos nosotros en un trabajo articulado en las instalaciones de la policía bajo medidas de seguridad, pero ya hemos hablado con el INPEC Bogotá para que se haga un desalojo y todo lo que necesitamos nosotros en apoyo policial de llevar estos capturados ya por parte de lo que ha sido la decisión del juez a una cárcel como debe ser. Gracias.